El entrenador de la RIA, ¿qué te ha parecido el encuentro? Bueno, el encuentro tiene un análisis muy claro y contundente, yo creo que el equipo de ellos fueron prácticamente superiores desde el primer momento y no hay nada que agotar a la victoria. Demasiado juveniles a lo mejor, un equipo muy disoño. Sí, yo la chacaría eso, hemos venido con mucha juventud y quiera o no, yo creo que les ha afectado un poco el ambiente, aunque no ha pasado nada, que la verdad que es muy bien, pero a lo mejor ellos se han sentido un poco, no están acostumbrados a estos ambientes, pero que tampoco ha pasado nada. ¿Intentaste corregirlo de todas maneras con los cabios, con ya, con Alejandro, en fin, acá en la segunda pared para entrar? Intentamos poner un 4-4-2 y, bueno, tampoco, como te comentaba antes, yo creo que había gente que no estaba metida en el partido, que estaba fuera de su sitio y nada que es lo bueno, pues nada, agradecer a los chicos la labor que hacen semana tras semana y orgulloso de ellos, que a pesar de haber perdido 5-0, muy orgulloso de ellos, porque se puede decir que perdimos 5-0, pero para mí han dado la cara, ya el venir a Pedro Hidalgo han dado la a Pedro Hidalgo han dado la cara a todos los que están trabajando en el partido. Gracias por ver el video.